... Bueno, Sandra, bienvenida al festival... ...bueno, ¿cómo sientas formar parte de la industria del cine? Hola, buenas, muchas gracias, primero por la invitación... ...la verdad es que me siento muy agradecida de estar aquí... ...es una gran oportunidad... ...porque, bueno, es la primera vez que piso alfombra... ...soy muy contenta de ello... ...y, no sé, me honra mucho por... ...quien me haya invitado, estoy muy agradecida... ...muy nerviosa, muy ilusionada te veo... ...sí, sí, tengo, no sé, mucha viveza en mí... ...y bueno, cuéntame, este año cómo ha ido... ...qué proyectos que me puedas decir... ...bueno, pues, he hecho un cortometraje... ...en la que soy protagonista... ...que se ha llevado también al festival de Málaga... ...y también está aquí en el festival de Marbella... ...y nerviosa porque pueda caer algún premio o... ...no, bueno, siempre... ...siempre hay que estar nerviosas... ...pero yo confío mucho... ...y bueno, háblame un poco más sobre ese proyecto... ...ese bonito corto que está a concurso... ...pues, la verdad... ...eh, bueno, trata sobre una pareja homosexual... ...que está viendo una película... ...y, alguien ha hecho trampa... ...que ha visto, ella parte de, bueno... ...más bien una serie, la serie The Walking Dead... ...y, y entonces acaba, acabará siendo pillada, ¿no? No lo desvele, no lo desvele... ...porque tienen que venir a verlo... ...sí, desde luego... ...es verdad que, que increíble haberlo realizado... ...estuve muy rodeada de familia cuando... ...sí, rodeada por toda la familia allí prácticamente... ...me trataron muy bien y estoy muy agradecida... ...pues, muchas gracias a nosotros por estar aquí en el festival... ...y te dejo que disfrutes de todo lo que hay aquí adentro... ...muchas gracias a vosotros... ...muchas gracias Sandra... ...muchas gracias a vosotros...